Nueve partidos como árbitro central tiene Juan Gabriel Calderón en el certamen de apertura. El oriundo del Distrito de la Amistad en Pérez Celedón es el silbatero con más juegos dirigidos. Uno de los hombres que conoce muy bien a Juan Gabriel es el exárbitro de Primera División, Johnny Quirós. La confianza que tiene la Comisión de Arbitraje en el joven silbatero es un aspecto que beneficia al trabajo que se realiza en Pérez Celedón. Para el crecimiento del arbitraje a nivel de Pérez Celedón y la zona sur, Juan Gabriel Calderón ha hecho las cosas muy bien. La verdad que hay que felicitarlo de corazón y que esperamos que siga así. El margen de error siempre va a estar expuesto, pero de momento ha asimilado bien los juegos y ha sacado muy buenos partidos. Aunque en algunos partidos fue cuestionado por su labor, Calderón tiene características que lo ayudan a destacar. Bueno, mucha seguridad a pesar de la juventud que tiene estar en Primera División, lo ha caracterizado la seguridad, la concentración. Él era un tipo que se desconcentraba en sus inicios, pero ahora se le nota, yo que viajé muchos años con él, ahora se le nota seguridad, concentración. Nueve partidos como central y dos como cuarto árbitro son las designaciones que tiene Calderón en 14 fechas del torneo. Bueno, es la continuidad, él mismo se está haciendo su propio destino y él está haciendo la mejor forma en el arbitraje y entre mejor la siga haciendo, así le van dando más oportunidad y siempre va a mantener el ritmo. Para Quirós, la continuidad en un árbitro joven es fundamental. El árbitro es como un ciclista, tiene que mantener siempre el ritmo alto, ritmo alto y si le siguen dando de árbitro siempre va a mantener el ritmo y está menos expuesto al error. Juan Gabriel Calderón también es el árbitro con más tarjetas amarillas, tiene 39 y mostró la roja en dos ocasiones.